¿Ganó Donald Trump y el triunfo puede calificarse como paliza? Bueno, lo que sí sé es que se necesitan cambios. El pueblo de Estados Unidos votó por cambios. Donald Trump regresará a la Casa Blanca tras ganar las elecciones presidenciales. Para algunos, un resultado sorpresivo. Para otros, algo que se veía venir. Donald Trump venció a Kamala Harris y volverá a ser presidente de uno de los países más importantes del mundo y de más estrecha relación con México. Su triunfo genera expectativa e incertidumbre debido a las polémicas decisiones que tomó Trump en el pasado, especialmente con México y Centroamérica, respecto a políticas migratorias. En nuestro país, la situación ahora es otra, pues México tiene como nueva presidenta a Claudia Sheinbaum, la primera mujer en llegar al cargo y que tendrá ahora la difícil tarea de tejer una nueva relación con Trump. También en el contexto global, Estados Unidos deberá tomar un rol en la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto del Medio Oriente entre Gaza e Israel. Los problemas definitivamente son distintos a los que enfrentó Trump en 2016. Ocho años después, Estados Unidos, México y el mundo demandan otros cambios. Política, economía, seguridad son solo algunos de los temas que serán cruciales en esta nueva era Trump. Para cambios, Dalia Rojas. Al día siguiente de las elecciones en Estados Unidos, compartí un análisis con el periodista Alejandro Domínguez, enviado desde Milenio y Multimedios y Telediario a la cobertura del triunfo de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos. Y al día siguiente compartimos un análisis de qué es lo que había pasado aquella tarde y aquella noche de las elecciones en Estados Unidos. Como él lo vivió directamente en Estados Unidos y como es un periodista que ustedes ubican perfectamente bien como el conductor del noticiero nocturno de las 10 de la noche en Milenio y en Telediario, pues les voy a presentar lo que se dijo en ese momento, tomar en cuenta eso, que fue al día siguiente de las elecciones, Alejandro Domínguez en Washington, yo aquí en Guadalajara en Telediario. Esto fue lo que me comentó en cambios. Bueno, vámonos con Alejandro Domínguez, mi querido Alejandro, antes que nada felicidades por la transmisión de Milenio, toda la jornada electoral en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Que fue muy temprano, que a final de cuentas Kamala no la hizo, el triunfo de Trump. Cuéntanos, ¿cómo estás? Estimado Leonardo, muchísimas gracias por los comentarios. Me sorprendió, sí, el resultado, pero me sorprendió de dónde vienen los votos. Seguramente merecerá alguno de sus editoriales lo que pasó acá, porque la comunidad latina, muchos latinos le dieron votos a Donald Trump, a pesar de que ellos, sus familias, podrán estar en riesgo de alguna deportación. Sí, no los que votaron, ellos ya tienen el derecho a votar y por lo tanto pueden permanecer acá. Pero, ¿cuántas familias fueron divididas en el gobierno de Trump anterior? Bueno, ahí está el riesgo, la amenaza está latente y lo que dice, muy probablemente lo vaya a cumplir. Pero también en comunidades como la afroamericana, en el estado de Georgia, que tiene una gran población afroamericana, de acuerdo con lo que arrojan las encuestas de salida, si ya se ven los detalles, los datos, pues también son muchos votos que se llevó Donald Trump. Eso, digamos, con los latinos, con los afroamericanos, pero también muchos otros sectores de la población que deciden regresar a un presidente que ya gobernó este país. Y más allá del juicio que pueda tener sobre su gobierno, la actitud que tomó posterior a la elección del 2020, el no reconocer aquella derrota, lo que hizo frente a la Casa Blanca, entre la Casa Blanca y el Monumento a Washington, cuando orquestó a sus simpatizantes a trasladarse al Capitolio. Y sí, efectivamente, él no les dijo irrumpan en el Capitolio, pero orquestó a que llegaran hasta acá, hasta el Capitolio, e irrumpieran aquel 6 de enero. Ha sido considerado culpable de varios cargos en su contra. Todo eso no perjudicó su mensaje, su discurso, para que en esta campaña obtuviera esta votación, una votación arrasadora. Sí, no solamente para él, sino que él jaló muchos votos para el partido republicano. Veía yo los datos esta mañana. Él ganará los estados bisagra. Ya tiene Pensilvania, tiene Georgia, tiene Carolina del Norte, Wisconsin. Está por anunciarse el triunfo en Michigan, y en las próximas horas o días se cantará Nevada, y Arizona están pintándose también de rojo. Fue una muy mala jornada electoral para Kamala Harris y también para los demócratas. En el caso particular de Harris, pues sí, no la hizo, Leonardo, como decías, y tampoco pudo lograr ganar algo distinto a Joe Biden. No avanzó en cuanto a términos electorales, en votos a Biden. Biden quedará, por supuesto, muy por debajo, pero no dio la vuelta en ningún distrito. Interesante que el gobierno de Biden sí le pega a la campaña de Harris. ¿Por qué? Pues porque ella es parte de este gobierno. En esta administración se vivió la época de inflación más alta, ¿no? Un pico inflacionario de más del 9%, que aún impacta la economía de muchas familias. Economía, sí, el tema de la migración también, y el tema de la postura de Estados Unidos frente al mundo, frente a las guerras. Ucrania, Rusia y la franja de Gaza e Israel pueden ser algunos factores que tomó en cuenta la ciudadanía para decidir regresar a Donald Trump y darle cuatro años más por delante. A partir del próximo 20 de enero asumirá este cargo. Ahora, hay que interpretar algunas cosas que me llaman mucho la atención. Número uno, que no se haya presentado Kamala Harris. En términos, vamos a decir, democráticos, era lo más justo que ella se hubiera presentado y reconociera su derrota. Número dos, a final de cuentas, el voto mujer, o sea, por ser mujer, no generó absolutamente nada. Y otro punto, que también ya lo comentamos aquí, es las encuestas volvieron a fracasar. Fallaron las encuestas, claro, porque marcaban un empate relevante también lo que ocurrió con el voto popular. Habían pasado 20 años desde que un republicano ganara en el voto popular y en el voto del colegio electoral. Se lleva las dos, Donald Trump y sí, una ventaja superior a lo estimado. Sí, fallaron las encuestas y también fallaron las encuestas porque esto que decían sobre las mujeres, la postura que podrían llegar a tomar. También se hablaba de un posible voto oculto. Hubo toda una campaña por parte de la vicepresidenta, la candidata demócrata, de decirle a las mujeres, ustedes vayan y la mampara voten por quien quieran, más allá de lo que dice su familia, su esposo, etc. El tema de los derechos reproductivos, pues no, eso no prosperó en lo que la gente quiere, lo que la gente fue a externar. En las urnas seguramente, y están ya los datos reflejándose, hay muchas votantes que le dieron, por supuesto, su respaldo a Kamala Harris, pero fue insuficiente el respaldo de las mujeres. Muchas eligieron a Donald Trump. Y otro punto es, estos latinos, sobre todo, vamos a calificarlos de mexicanos, pues sí cumplieron en algunos lugares, como California y en algunos otros sitios, pero a final de cuentas sí llama la atención, ya lo comentaste, pero ¿por qué el voto latino se va más por Trump? ¿Por qué lo crees? Sí, principalmente lo que explican las personas que son pro-Trump, y de hecho pertenecen muchos de ellos a Latinos for Trump, esta organización que se dedicó a buscar el voto por Trump entre la comunidad latina, los valores, ellos dicen, es que los valores, nosotros nos gusta la familia, no nos gustan las nuevas ideas liberales que tienen los demócratas, y eso es lo que buscamos, ¿no? También el tema del aborto no están muy de acuerdo, ¿no? Prefieren limitar estos derechos, no permitirlo ni siquiera antes de la semana 12 del embarazo, es decir, creo que sí hay una parte moral y de valores, también religiosa, que los latinos, o tienen coincidencia los latinos, las comunidades, con la campaña conservadora de Donald Trump, aunque sabemos que Donald Trump tiene un doble discurso, mientras se dice conservador y demás, tiene muchas otras actitudes que no tienen mucho que ver con el conservadurismo, ni mucho menos con los valores de algún tipo de religión, en este caso el cristianismo o el catolicismo que él, digamos, profesa o defiende en sus propuestas, al final en su actuar, como esta figura polémica que ha sido, acusaciones que tiene, por ejemplo, de abuso sexual, bueno, pues se contrastan con esos valores que dice defender, y por los cuales muchos de estos latinos dijeron, yo prefiero una postura más conservadora. Sí, hay muchos temas relacionados con eso, la comunidad musulmana de Michigan vota a favor, la comunidad judía de Nueva York vota a favor, y dice, bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando sobre todo este tema? Ya Claudia Sheinbaum dijo que no hay de qué preocuparnos, ¿de qué hay que preocuparnos o no hay que preocuparnos? Por supuesto que hay que preocuparnos, los expertos, los analistas lo dicen, la revisión del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, estaba programada para el 2026, pero empieza desde ya, desde antes de que asuma la presidencia de Donald Trump, porque esta misma semana ya dijo que impondría 25% de aranceles a los productos mexicanos, si no se frena la migración, así es que México tendría ya que entrar en contacto con la campaña de Trump, con algún interlocutor, ir viendo cómo avanza en la negociación, para que una vez que entre Trump, esta amenaza no se concrete, sino que se pueda llegar a un acuerdo, también está ahí la amenaza sobre el tema de China, qué tanto pesa China, qué tanto está haciendo China en México, que nos está utilizando como trampolín o no, para que su mercancía llegue a Estados Unidos, también México tiene que cuidarse mucho en eso, y también ya ir armando un plan, de poner sobre la mesa los intereses de México, para defender la soberanía, y también para que en el tema comercial, haya margen de maniobra, ¿por qué? Porque si se da ese arancel, ¿a quién le pega? Aquí a los consumidores en Estados Unidos, le subirá el precio de las cosas, entonces México ya tendría que tener, o empezar a tener ese plan de negociación, con qué va a venir, y también de acciones recíprocas, ¿qué va a hacer México ante una amenaza de este tipo, para entrar en contacto, llegar a acuerdos, y avanzar en la negociación? Bueno, mi querido Alejandro Domínguez, excelente tu transmisión, junto con la de todos los compañeros de Milenio, nos enteramos minuto, o mejor dicho, segundo a segundo, todo lo que estaba pasando con estas elecciones, y bueno, pues felicidades, y pues a esperar, a ver cuál es la reacción, después de este triunfo de Trump, ¿lo calificas de paliza? Sí, sí, sí fue una paliza para los demócratas, y además gobernando, cuando el partido está en el gobierno, no creo que tiene más posibilidades de llevarse un triunfo, o una derrota no tan impactante, porque se lleva la presidencia, tendrá el control del Senado, tendrá el control de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, y de los 11 gobernadores que estaban en juego en esta elección, se llevó 8, entonces sí, paliza. paliza total, gracias mi querido Alejandro Domínguez. Abrazo querido Leonardo, y a toda la gente que nos vea allá en Guadalajara. Bueno, ahí está el análisis al día siguiente, pero ¿qué va a pasar con todas estas elecciones, y con el triunfo de Donald Trump? Lo que sí sé es que necesitamos cambios, y que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Bueno, a ver, empezamos contigo Pepe, así te conocen, ¿verdad? En el CUSH, ¿tú dónde trabajas? En el Departamento de Estudios del Pacífico, en el Centro de Estudios para América del Norte, de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitado de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿tú dónde estás? Estoy, soy el doctor Enrique Ávila, y trabajo como profesor investigador, en el Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Bueno, después de estas elecciones en Estados Unidos, lo primero es, ¿le sorprendió que ganara Trump? Bueno, tendríamos que plantearnos que, en lo personal, a mí no me sorprende que haya ganado Trump, me parece que está una dinámica muy empecinada de parte de la población estadounidense en los problemas del tráfico de drogas, los problemas de migración, si entonces está preocupada por esa situación. Me parece que Donald Trump les ofrece, obviamente, bajar impuestos, les ofrece una lucha en contra de la migración, de la migración ilegal, y desde ese punto de vista, creo que tenía muy buenas posibilidades de ganar. Ahora, así como lo comenté con Alejandro Domínguez, ¿sí lo consideras o sí lo calificas como una paliza? A mí, personalmente, bueno, antes que nada, la contienda ha sido una contienda muy, pero que muy reñida. Desde casi hace más de 150 años, desde 1876, no había habido una contienda tan tan reñida, entonces, pues, estuvimos hasta casi la una de la mañana, pues, en vilo de quién iba a ganar o no, ¿no? Ya sabemos que la clave estaba en ganar esos siete estados péndulo, que se conocen, y, bueno, Trump ganó esos seis estados, de esos siete ganó seis estados, y, pues, ya era una, ya era irreversible, ¿no? La tendencia, ¿no? Entonces, pero hasta casi la una de la mañana, mucha gente pensábamos que podía ser Kamala Harris o podía ser Trump. Entonces, más que sorprendido, pues, bueno, estoy como un poquito, bueno, podía ser tanto Trump como Kamala, ¿no? fíjate, fíjate, Leo, que mis alumnos me preguntaban, profe, así nos llaman, ¿verdad? ¿Y usted a quién votaría, no? Yo, yo no soy partidario, ni personalmente, ni de Kamala, ni mucho menos de Trump, ¿no? y si hubiera sido estadounidense, a lo mejor votaba por Robert Kennedy, seguramente, ¿no? Porque, porque la verdad, ninguno de los dos candidatos, pues, creo que, incluso, no creo que vayan a beneficiar a México, por lo menos, este, a lo mejor uno de los dos, podríamos pensar, bueno, pues, este va a tener, pues, una relación más amigable, etcétera, No creo que ninguno de los dos, aquí, la diferencia va a ser que, claro, Trump es, las medidas de Trump van a ser mucho más radicales con respecto a México, y, por supuesto, a Europa y el mundo, ¿no? Yo creo que, definitivamente, que va a haber un nuevo orden mundial, ¿no? Como lo ha habido, o lo hubo, ¿verdad? Después de la Primera Guerra, después de la Segunda Guerra, o después de la Guerra Fría, ¿no? Se avecina, creo que sí, definitivamente, un nuevo orden, y, además, hay que tener muy en cuenta, también, quién es su vicepresidente, que es, prácticamente, una calca de Donald Trump, aunque, un poquito más joven. Entonces, a mí, esto, sí, me inquieta, ¿sí? Me preocupa un poco, también, y me inquieta, porque, no sabemos lo que, lo que puede venir, sabemos, pues, ya lo hemos visto en su anterior administración, Trump es una persona tremendamente imprevisible, ¿verdad? Y, y vamos a ir viendo, bueno, aquí iremos, pues, revisando, ¿no? ¿Cuáles son, cuáles van a ser sus posibles formas de actuar ante los distintos temas que se van a presentar? Sí, porque, yo todavía no me, o sea, por más que le doy vueltas y vueltas, y tratándome de poner, como tú dices, en el lugar de alguien que vive en Estados Unidos, no entiendo cómo pueden votar por Trump. Bueno, pues, es que tiene que ver con la visión de, o esa percepción anglosajona, hay que recordar que gran parte de la población a donde llega, digamos, el mensaje de Trump, o que lo reciben, el mensaje de Donald Trump, tiene que ver con que tiene problemas de índole laboral, tiene problemas sobre el pago de impuestos, y efectivamente lo que ofrece Trump es el pago de impuestos o las cuestiones laborales, el respeto o el cuidado, digamos, de las cuestiones laborales, que me parece que es un punto importante, ¿no? Hay que recordar que uno de los planteamientos que hizo a México durante la firma, por ejemplo, del T-MEC, fue precisamente que los productores de carros aquí en México, los trabajadores de las empresas productoras de carros, fabricantes de automóviles aquí en México, pues, tenían que ganar un salario más alto, ¿no? Eso es para obviamente brindar algún tipo de beneficio en la competencia laboral entre los trabajadores estadounidenses y obviamente con los trabajadores mexicanos, porque lo que tiene México, pues, obviamente es mano de obra barata, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es una de las cuestiones. El segundo punto es, y que juega mucho, es el ámbito de la cuestión migratoria, ¿sí? Hay que recordar que incluso en su momento, en la administración anterior, de 2017 a 2021, precisamente, uno de los espacios que ataca Donald Trump es el ámbito de la migración, incluso separando padres de hijos, hay que recordar ese episodio. Y la otra cuestión tenía que ver con el ámbito del DACA, ¿no? Ese acuerdo que existe de los migrantes, los llamados dreamers, ¿no? De los migrantes que van desde niños a Estados Unidos, pero que no son nacidos ahí, y que, bueno, muchos mexicanos se habían visto beneficiados por esa situación, porque les permite estudiar, a sus familias también les permite tener un trabajo estable, o cuando menos estar estables, sin el pendiente de que migración los vaya a echar por. Entonces, es algo que también les vende a los estadounidenses, ¿no? Otro punto, me parece que es desde el punto de vista religioso, que también tiene una gran jugada, es el ámbito del rechazo, por ejemplo, a la cuestión del aborto, que tanto manejó también Kamala Harris, ¿no? Desde ese punto de vista, me parece que también llama mucho la atención de aquellos grupos más, más tradicionalistas desde el punto de vista religioso, ¿sí? De hecho, él señala, comentaba al profesor, que precisamente desde el punto de vista general, el nacionalismo estadounidense tiene una visión mesiánica, el excepcionalismo estadounidense, ¿no? Una nación que es superiormente, moralmente, perdón, superior al resto de las naciones, ¿no? Desde su propia concepción, incluso desde antes de la propia concepción de Estados Unidos, desde la época del main flower, de los peregrinos, y viene un punto importante, cuando se salva, digamos, del atentado, Donald Trump dice, pues Dios me ha dado la oportunidad de estar y de llegar hasta aquí, será por algo, ¿no? Él toma una visión mesiánica dentro de este entorno mesiánico, que también tiene el propio nacionalismo estadounidense. No, esa fotografía queda icónica, ¿no? Él salvándose de toda esta situación, ¿ese atentado influyó? Pues pudiera haber influido, a mí me llama la atención también que en poco tiempo, un mes, mes y medio, ¿verdad? Dos atentados, eso es llamativo, ¿verdad? Que haya sucedido así, no recordamos así tan, pues eso, este tipo de situaciones, pero no sé si haya influido, pero fíjate que creo que es importante un concepto, ¿verdad? Que es lo que hablábamos también contigo antes, es el concepto de la América profunda, ¿no? Que se ha tocado, se ha hablado, etcétera. Eso lo ha manejado muy bien Donald Trump, y también Baines, ¿no? Su vicepresidente, ¿no? Que viene, Baines viene de un estado, Ohio, ¿verdad? Es el medio oeste, ¿sí? Esos estados del medio oeste que sufrieron mucho de la desindustrialización, ¿no? Entonces, por eso Trump se centró sobre todo en esos estados, Michigan, por ejemplo, a mí se me hace muy, pues muy paradójico que diga en algunos mítines que estuvo en Detroit, ¿verdad? Donald Trump, ¿verdad? Que vamos a salvar, ¿no? La industria automotriz. Bueno, prácticamente no existe la industria automotriz en Detroit. Detroit fue, fue la, bueno, la ciudad donde nacieron, la Ford, Chevrolet, etcétera, ¿no? Pero ahorita prácticamente, pues no hay nada, se construye, no sé si el Chevy y poco más, ¿no? Y claro, que diga eso es parte del ser de Trump, ¿no? Es como ofrecer, ¿no? Es muy propio de los Mesías, ¿no? Ofreces algo, ¿verdad? Ofreces una salvación, ¿no? Y me recuerda mucho esto, fíjate, siempre recurro a la historia, a ese periodo de entreguerra, seguramente estarás de acuerdo conmigo, de esos Mesías que salen, ¿verdad? Del fascismo, nazismo, ¿verdad? O Stalin, ¿verdad? De esos que iban a salvar el mundo, en un mundo muy complicado, sobre todo, pues eso, después del año 29, ¿no? Con la crisis y la gran depresión, y bueno, pues es como ahorita Trump ha tomado ese papel, y como tú me decías, de Salvador, de Mesías, sobre todo esa zona, y él sabía perfectamente que era fundamental ganar esos estados, ¿no? Ojalá, yo pensé Silvania, etcétera, del Medio Este, porque de ahí son esos trabajadores blancos, sin mucha, con poca educación, ¿verdad? que no tienen muchas perspectivas, ¿verdad? Que han sufrido esa desindustrialización, ¿verdad? Y que quieren algo, ¿no? Y a ellos iba dirigido ese sueño americano, ese América grande otra vez, ¿no? Que no es su lema, el lema de América grande viene de Wilson, ¿no? En 1915, él lo acuñó, y luego también me recuerda mucho a la Alemania, a ese eslogan de otra vez, vamos a hacer Alemania grande otra vez, o el de Putin, vamos a hacer a esa Rusia grande otra vez, ¿no? Entonces, claro, eso fue un eslogan muy mesiánico también, ¿no? Que ha calado en ese electorado blanco, ¿verdad? Decepcionado con Biden, sobre todo con Biden, ¿no? Que en realidad, pues hoy Biden supo manejar la inflación, en cierta forma, ¿verdad? El problema fue también las tasas de interés que subieron, y subieron los créditos, etcétera. Y claro, eso ha pegado también al americano medio, de clase media, ¿no? Y están esperando eso, otra vez a lo mismo, ¿verdad? De la campaña anterior, ¿no? El Salvador, el Mesías, el que voy a arreglar la situación, voy a echar 10 millones de inmigrantes, para que no nos quiten el trabajo, voy a poner aranceles... ¿Cualquiera compra ese discurso? Claro, claro, entonces, claro, pues no lo supo, quizás Kamala no supo manejar eso adecuadamente, y Trump se apropió del discurso, ¿verdad? Y pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Ha sido un resultado bastante holgado por parte de Trump, ¿no? Sí, sobre todo, sobre todo porque aquí habría que analizar, Trump está diciendo lo que cree o Trump está diciendo lo que quiere que los que lo están oyendo, lo están viendo, le crean, porque a final de cuentas ya Trump, ya como presidente, pues vamos a ver si es cierto que va a ser todo lo que dice que va a ser. Por eso urgen cambios. Bueno, también hay que analizar, y por eso también urgen cambios, el otro papel, el de Kamala. A final de cuentas, pues no influyó que sea mujer, como tampoco influyó en su momento Hillary Clinton, no influyó la raza en términos reales, pero sí influyeron otras cosas. A final de cuentas Kamala nunca la conocimos, nunca vimos qué ofrecía. Sí, es interesante plantear, ella llega obviamente después de que Biden dice, bueno, al parecer no tengo la capacidad, ya no tengo la edad para volver a competir, competir en esta ocasión, y decide retirarse de la contienda, y deja en su lugar la vicepresidenta Kamala Harris. Ella es la única mujer, desde noviembre de 2021, hace tres años, pues ya se va a cumplir tres años, el 19 de noviembre, de que ella fue la única, o ha sido la única mujer, ungida con el poder presidencial, cuando operan, le hacen, perdón, no operan, una colonoscopía a Biden, y le aplican obviamente para dormir una bestia. Ella ya fue presidente. Ella digamos que fue, durante ese ratito tuvo el poder presidencial, pero es la única mujer en ese sentido, pero bueno, aquí el punto es que ella entra tarde a la contienda, me parece que ese tiempo es un tiempo que perdió, es un tiempo precioso que no pudo recuperar, es uno de los puntos, y la otra cuestión... Porque Trump está en campaña desde el 16. Claro. Y va a cuatro, tres administraciones. No ha dejado de ser campaña, incluso en la aplicación de los juicios, obviamente las acusaciones que tuvo, no dejó de hacer campaña, nunca dejó de hacer campaña. Y el punto interesante es que es presidente, es el presidente de 45 de Estados Unidos, es presidente 47 de Estados Unidos, ahora va a ser presidente número 47 de Estados Unidos, y las dos veces que ha ganado han sido precisamente contra mujeres. Si tomamos en consideración los dos triunfos de Trump, obviamente contra... O frente a Hillary Clinton, y ahora frente a Kamala Harris. ¿Qué fue lo que le pasó también a Kamala Harris? Me parece que se delimitó demasiado, obviamente, y fue atacada de forma constante, me parece, por esta visión primigenia, o podemos llamarle así de primacía, no primigenia, de primacía anglosajona. Me parece que es una cuestión también bastante interesante, y volvemos a donde mismo también, el elemento de la religiosidad. Esa es otra de las cuestiones interesantes, ella maneja mucho esta cuestión de esta cultura WOC, que es la justicia, o la justicia social, esos ámbitos, pero también maneja demasiado el ámbito de los derechos de la mujer, el derecho de la comunidad LGTB, y desde luego también, en ese sentido, el derecho del aborto. Y es algo que es ampliamente rechazado por los sectores más tradicionalistas de la sociedad estadounidense. Sí, porque si lo pones en el mapa, por lo menos en el mapa, vamos a decir, de fuera, que no está muy metido en las elecciones, ni en los cambios, ni en nada de eso, tú dices, gané, y ahí sí por paliza, gané California, gané Nueva York, pero perdí la presidencia, entonces dice uno, ¿cómo puede pasar eso? ¿Y cómo puede pasar eso? O sea, ella ganó en las grandes ciudades. Sí, fíjate que el sistema estadounidense, como el español también, es un sistema muy complejo, es un sistema que tiene más de 200 años, desde que se fundó Estados Unidos, en 1776, y bueno, pues hay que entenderlo bien, bien, no siempre el que gana o el que tiene más votos, como aquí, sucede en México, que no nos complicamos tantos, ¿verdad? Sino, claro, pues son votos electorales, ¿verdad? Depende de, depende, pues de cada estado, por ejemplo, veía, anoche me fijaba, ¿no? El estado de Montana, ¿no? El estado de Montana tiene más de 300.050 kilómetros cuadrados, es casi el 80% de España, ¿sí? Y tiene alrededor de un millón, poquito más de habitantes, ¿no? Es decir, y tiene tres votos electorales, es decir, hay cosas ahí que a veces uno no tiene, como que son curiosas, ¿por qué es ese sistema? Precisamente por eso, porque en Estados Unidos tenía muchísimas zonas, desde hace 100, 200 años, muchísimas zonas rurales, ¿verdad? y para motivar, ¿verdad? A esa zona, a esa gente que vivía en el campo de la ganadería, la agricultura, etcétera, para motivar a votarlos, les daban, pues eso, ciertos votos electorales para que pudieran votar, y decir, mira, es que tú tienes presencia, ¿verdad? y tú puedes ser importante, porque por un solo voto electoral, se decía en estas elecciones, tan reñidas, podía haber un empate que prácticamente nunca lo había habido, creo que una sola vez, Una vez, una vez, ¿verdad? Entonces, se decía que podía haber un empate de 269 votos, entonces, claro, eso, eso, a veces, ha pegado también, le pegó fuerte a Hillary, como le está pegando, o le pegó a Kamala, a Kamala, y Trump lo sabe, pues ya decimos, lleva tres periodos de campaña y sabe muy bien dónde tiene que, exactamente, dónde tiene que enfocar, y otra cosa de Kamala, fíjate, es que ella se enfocó, y es cierto, al sector femenino, y quizás descuide un poco el sector masculino, que ahí Trump lo ganó, creo que es 54, 45, más o menos, entonces, claro, pensaba que a lo mejor, pues todas las mujeres iban a votar a... Y no fue así. Sí, claro, y no fue así, eso es lo que sucede, que muchas encuestas también fallaron en ese aspecto, todas, o todas fallaron, porque dices, oye, Donald Trump, acusado por acoso, acusado por... ¿Cómo es posible? Como tú bien decías, Leo, ¿cómo es posible que haya ganado una persona que tiene juicios pendientes? Es culpable. Sí, claro, 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 entonces, a veces como uno dice, bueno, así es la política, y uno no entiende, o es difícil entender, este, cómo vota, o al final, esa, esa, ese, esa, ese voto escondido, profundo, que no sabes al final, te pueden decir en una encuesta, ¿verdad?, o te pueden decir en las salidas de las encuestas, ¿verdad?, que, pues, voté aquí, o voté por esto, etcétera, pero en el fondo, al final, cuando tú tienes la papeleta, pues eso no lo sabe nadie, ¿no?, ¿sí? Entonces, pues eso, pues eso se han equivocado muchas veces, pues las encuestas, y, y claro, pues, y Tron lo sabe, ¿no?, que sabe dónde, dónde tenía que enfocar sus, sus baterías y sus, y sus esfuerzos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, en el caso de Pensilvania, que era, en ese momento, el foco de la atención, Kamala gana en Filadelfia, sí, pero también hay que tomar en cuenta que lo mismo vale, entre comillas, digo, porque no son votos electorales, como bien lo explicas, el obrero de Pittsburgh, que el niño rico de Filadelfia. Claro, 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 por supuesto, y, y, es muy interesante ahí, ayer veía la CNN, y cómo, pues, enfocaban, por ejemplo, a un estado, y enfocaban a los distritos, y cómo se veía que si, en las zonas urbanas, ganaba, los demócratas, pero en los alrededores, ganaban los republicanos. Porque también votan, y votaron muchísima gente, más que la votación anterior, ¿verdad? Que ese era otro mito, ¿no? Claro. Decían, si hay más votos, va a ganar Kamala, y no fue así. Y no fue así. Sí, fue una situación diferente, ¿no? Que la ves, por ejemplo, en la contienda contra Hillary Clinton, fue un tanto diferente, porque Hillary Clinton sale ganando el voto popular, pero pierde los colegios electorales. Estuvo más votos. Sí, estuvo más votos que Trump. Esta vez no. Esta vez Trump gana los colegios electorales, y además gana el voto popular, por un buen margen, ¿no? Cinco o seis millones, me parece, ¿no? Es amplio el margen. Y gana el Senado. Y gana el Senado, gana la Cámara Baja, tiene la facultad de poner otros dos jueces. Sí, sí, sí. Entonces, es algo interesante. Tiene un poder bastante fuerte. No sé cómo llamarle, es Trump punto cero, no sé, me parece que va por ahí. Si lo medimos así en números, nunca tuvo más votos Trump, y nunca tuvo menos votos los demócratas. Porque aunque ganó California, tuvo menos votos que en otros. Aunque ganó Filadelfia, tuvo menos votos. O sea, esos piquitos, como son votos electorales, son los que le dan triunfo. Y luego también, llevaba, yo creo, no sé si estás de acuerdo, José, pero el lastre de Biden, ¿no? Biden tenía una aprobación bajísima, y sí le costó a Kamala, durante toda la campaña, pues llevar todo ese peso de lastre, pues eso, de Biden y de la administración de Biden, ¿no? Sí, yo creo que por ahí también, un poco todos esos aspectos. Ahora, ¿cuál es en estos momentos la principal preocupación, o cuál sería la principal preocupación de Trump? ¿Israel? ¿Ucrania? ¿China? Si me permiten plantear, es interesante, me parece que son varios puntos que son sumamente interesantes. Por ejemplo, si hablásemos de economía en una primera instancia, tendríamos que tomar en consideración que México es el principal socio comercial en la actualidad, pero eso tiene que ver también con una retracción en el intercambio comercial que tuvo con China, precisamente durante la administración de Biden, durante la guerra comercial con China, ¿no? Entonces, tenía un déficit de cerca de 400 mil millones de dólares anuales, y ahorita tiene un déficit de 260, 70 mil millones de dólares anuales, bajó. Y con México, el comercio, por ejemplo, en el último año subió en 2023, alrededor de 770 mil, 750 mil millones de dólares. Entonces, es bastante interesante ese punto. ¿Pero qué pasa también? Y posiblemente ese es el ámbito, dice el profesor Avila, de la influencia que tiene Clinton, Clinton, no hay nada más, Trump, perdón, ya ando acá con Hillary, no, el próximo presidente, Donald Trump, otra vez, en el sentido de que él plantea, por ejemplo, la posibilidad de arreglar el asunto de Ucrania, ¿no? De establecer un acuerdo de paz, tiene una buena relación con Vladimir Putin, plantea la posibilidad de bajar incluso los recursos a Ucrania, eso es también algo que ha estado mencionándolo de una forma constante, y me parece que esa cuestión es algo interesante, que les preocupa a los estadounidenses el presupuesto enorme que se le está dando Ucrania para mantener una guerra en contra de Rusia, que es una... Y una guerra que no pasa nada. Y una guerra que está estancada, y que el objetivo de algunos es precisamente presionar a Rusia, desgastar a Rusia, y Rusia, me parece también con el presidente Putin, se tragó esa situación, ¿no? Y fue la guerra con Ucrania. ¿Qué es lo que sucede con Israel? Ahí sí me parece que es un tanto peligroso, en el sentido de que a partir del apoyo constante que le da el presidente Trump, o que le dio el presidente Trump en su momento, ante la primera administración de Israel, de que implementa este acuerdo, este acuerdo en el marco, en el cual invita a otros países árabes para poder establecer relaciones con Israel, que es el... Los tratados de Abraham, precisamente con Sudán, con Emiratos Árabes, con Bahrein, con... Marruecos. Y es algo, insisto, sumamente interesante, pero el problema es que no se tomaron en cuenta los palestinos, que son las principales víctimas en esta dinámica, en esta contienda política, desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, desde hace mucho tiempo, y que tristemente llegó a un clímax fatal en el año pasado, con la cuestión de Hamas, y obviamente la invasión que hace Israel sobre la población en Gaza. Bueno, como pueden ver, lo que urgen son cambios, y qué cambios se necesitan, qué va a pasar con México principalmente, todo eso requiere cambios. Bueno, a final de cuentas, como lo dijimos en un bloque anterior, no sé por qué, pero alguien le dijo a Estados Unidos que era el que tiene que hablar de todos los temas en el mundo, y pues la pregunta es, ¿y quién los nombró? Pues quién sabe, pero ahí están nombrados. El caso es que entre estas broncas, entre Ucrania, entre Israel, entre China, pues yo creo que ahí se va a entretener un buen rato Donald. Pues fíjate que es lo que se platicaba, entre otros analistas, que vamos camino a un nuevo orden mundial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Una nueva geopolítica, un nuevo orden, incluso de fronteras, ¿sí? Y vamos a empezar primero. Bueno, yo creo personalmente, y lo ha dicho Bains, y lo ha dicho Trump, la prioridad fundamental va a ser China. Está ahí México, por supuesto, pero China, se van a centrar sobre todo en China, ya veremos cuáles van a ser las medidas, y empezamos otra vez con esa guerra comercial que vimos durante la anterior administración, que es negativa totalmente para los dos, ¿verdad? Pero va a ser China. Ahí hay un punto importante, claro, que sí lo ha dicho también Trump, sí va a defender a Taiwán, ¿sí? No va a dejar solo a Taiwán, claro, hay unos intereses comerciales impresionantes, ¿no? Sabemos que el 60% de los chips se fabrican en Taiwán, y si China invadía Taiwán, y se hace con las fábricas que fabrican los chips, imagínate, sería el dueño del mundo, ¿no? Entonces, bien, eso por una parte, China, ahí vamos a ver que... Bueno, y de hecho, nada más te interrumpo, sí, sí. El primer presidente que felicita a Trump es el chino. Exactamente. Antes que Trudeau y antes que otros. Sí, efectivamente. Entonces, y bueno, a China le molestó también en la anterior administración que cuando, pues, el nuevo presidente de Taiwán, pues, fue el primero que felicitó a ese presidente, fue Donald Trump, y eso sí, hubo ahí sus fricciones importantes. Pero luego, hay otro aspecto importante. Europa estaba, está temblando. Europa tiene miedo de lo que puede hacer Trump. Trump, sabemos que es un hombre imprevisible, es un hombre impulsivo, ¿sí? Me acuerdo de una reunión en la OTAN, cuando estaba esa gran jefa de Estado, que fue Angela Merkel, como se le, que era la única prácticamente que se le enfrentaba a Donald Trump, lo manejaba excelentemente bien. Y bueno, ahorita Europa está en un dilema. Si le quita, si le quita a Donald Trump ayuda, esa ayuda que está, que es, creo que son 55 mil millones de dólares frente al que le sigue, al país que le sigue, que son 8 mil millones de dólares lo que ayuda. Donald Trump ha dicho, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que te apoye, ¿verdad? En un ataque previsible, a lo mejor de Rusia a otro país, a algún país de Europa. Bueno, pues paga, pues que tu PIB sea, bueno, que tú, este, que el 2% de tu PIB esté dedicado a la, a la, este, a la ayuda militar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, Europa se va a tener, va a tener que tomar una nueva, este, un nuevo, va a tener que tener una nueva visión, es decir, no vamos a tener que depender tanto de Estados Unidos, como estamos, como hemos dependido desde, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde que se creó la OTAN. Entonces, vamos a tener que, bueno, pues aumentar nuestros ejércitos, nuestro número, nuestras bases fortalecernas, pero sobre todo nosotros, como Europa, ¿no? Porque Trump puede decir, bueno, este, yo, yo, no me retiro a la OTAN, pero no me comprometo a, a que a lo mejor pueda defenderle, es decir, invocar al artículo 5 de la OTAN, ¿no? Defenderle si Rusia, pues invade algún país báltico, o Finlandia, Polonia, fíjate que una, algo, este, este verano estuve en, en Polonia, 15 días, preciosa, Polonia, en Gans, Cacovia, Varsovia, que es una ciudad espectacular, y estuve haciendo un tour, ahí, y una, era una polaca, que hablaba muy bien español, y decía, nos decía a los que estábamos ahí, en el tour, que cuando se enteró, verdad, que, este, que Rusia había invadido Ucrania, se levantó y empezó a llorar, es un sentimiento que tienen los polacos, es un miedo que tienen los polacos, de que, oye, pues los próximos podemos ser nosotros, ¿no? Entonces, claro, a mí me da mucho pendiente, pues ahí empezó la segunda guerra mundial, en Polonia, ¿no? este, hasta, y Putin es otro personaje, ¿verdad? También muy imprevisible, que no sabemos lo que quiere, pero sí quiere una Rusia grande, como, como Putin, como Donald Trump, una Rusia grande, entonces, nos damos cuenta, estamos volviendo al periodo entreguerras, donde, pues había, este, gobernantes, que querían que sus países fueran grandes de nuevo, grandes de nuevo, ¿no? Una Italia, una Alemania, Entonces, eso es muy peligroso, ¿sí? Entonces, ahorita la ultraderecha italiana, claro, que le está yendo muy bien, por lo menos económicamente, pues ya están viendo que pueden regresar otra vez a hacer, O la ultraderecha también francesa, ¿no? Sí, Y Alemania. Exactamente, y, claro. Y ya no dependen, tanto ni de Rusia, ni de Estados Unidos, es decir, podemos hacerlo, ¿no? También, Y fíjate que, Leo y Pepe, creo que ahí, Donald Trump, claro, quizás, quizás los estadounidenses no se dan cuenta, porque a veces no saben, el estadounidense medio, no conoce mucho Europa, ¿eh? la verdad, ni la historia de Europa, y entonces, claro, te digo porque he hablado con ellos, y dice, bueno, como que no se dan cuenta de la dimensión, y de lo, de lo grave que, en que está Europa, frente a Rusia, ¿sí? Porque, es una amenaza latente. Frente a Putin, no, no Rusia, porque, a mí me preocupan los gobernantes, no me preocupa tanto el país, ¿sí? Sí, sí. Y la culpa no lo tiene el país, la ciudadanía, lo tienen las decisiones de los gobernantes, ¿no? Entonces, bueno, lo de Ucrania, ¿qué pasa? La Ucrania fue una invasión, con todas sus letras, ¿no? Y una violación a una soberanía, entonces, y a los derechos internacionales, entonces, que volvemos al siglo XIX, donde, donde cualquier país puede invadir al otro, con base a la fuerza militar, entonces, también eso es preocupante, si le dejas a Putin, ¿verdad? que en esa negociación, que posiblemente tenga que hacer Ucrania, y se tenga que rendir, y tenga que optar por ceder el 30%, todo el Donbass de su territorio, híjole, ¿cuál va a ser la próxima jugada de Putin, ¿no? Entonces, eso es lo que digo, que puede haber un cambio en ese orden mundial, y que afecta también, por supuesto, a la economía, ¿verdad? y a las relaciones internacionales. Sí, y que además faltan varios días, o varias semanas, o varios meses, para el 20 de enero, y en estos momentos, pues el gato anda suelto, entonces, yo ahorita, cualquiera de ellos, con sus locuras, se les puede ocurrir cualquier cosa. Efectivamente, ¿no? Sí, me parece que es interesante, esta cuestión de la política externa, de que va a desarrollar, o que pudiera desarrollar Donald Trump, hay que recordar, la cuestión de Rusia, es sumamente interesante, porque hay que recordar, que es un país de 125 naciones diferentes, Digo, son rusos, pero 25 nacionalidades, con naciones nacionalidades diferentes, y uno de los puntos esenciales, ha sido precisamente Ucrania, que desde 2008, junto con Georgia, habían sido invitados, a ser parte de la OTAN, hay que recordar, que hay también, una promesa, que hizo en su momento, el presidente, George Bush, padre, que si Alemania unificada, era parte de la OTAN, la OTAN no se iba a expandir, hacia el este, que después, algunos estrategas estadounidenses, rechazaron esa posición, y empezaron entonces, obviamente, a plantear la posibilidad, de que se expandiera la OTAN, y hay miembros, del antiguo pacto de Varsovia, y miembros, incluso, de la antigua Unión Soviética, los países bálticos, que hay que recordar, también, que los países bálticos, no se unieron a la Unión Soviética, fueron anexados, en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, entonces, este tipo de cuestiones, son sumamente interesantes, pero, ¿qué es lo que pasa también, desde el punto de vista, de la política con China? Con China, viene otro asunto interesante, a China, yo diferiría, que China, intente establecer, por ejemplo, una posición hegemónica, en este momento, no tiene la estructura, para establecer una posición hegemónica, pero sí, tiene muchas posibilidades, tiene dinero en el bolsillo, bastante dinero, en el bolsillo, y tiene un gran plan, de expansión, de influencia, de aseguramiento, de garantizar, por ejemplo, la materia prima, y los mercados finales, que es el, de Belenrud Iniciativ, y que pasa, obviamente, por Asia Central, que tiene, como un gran socio a Rusia, en diferentes pistas, en la organización, para el pacto de Shanghái, por ejemplo, por un lado, y por el otro lado, también, aprovechando lo que tiene, la Unión Euroasiática, es decir, la directriz de Rusia, y de algunos países, que fueron parte, de la Unión Soviética, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, en este esquema, de una zona, de libre comercio, entre estos, entre estos estados, así es, y aparte está, esta dinámica, que está creciendo, cada vez más, y que está muy fuerte, a comparación, como estaba hace años, es precisamente el BRICS, con la posibilidad, de que se sumen más países, entonces, esa es la parte interesante, me parece, que es la preocupación, que también tiene, por un lado, Estados Unidos, y que no la supo manejar, en su momento, Trump, cuando entra, en la administración anterior, lo primero que hizo, fue echar atrás, la rúbrica, del tratado, traspacífico, que no era un proyecto, estadounidense, que era un proyecto, de Chile, Nueva Zelanda, Singapur, que se firma, originalmente, aquí en México, en la reunión de APEC, del foro, económico, económico, hacia pacífico, en Los Cabos, en esa reunión, de 2002, y que va incrementando, cada vez más, y en 2008, todavía, con el presidente, George Bush, Junior, señalan un, el presidente, estadounidense, señala una, una preocupación, por contener, digamos, la expansión, la influencia, de China, en Asia Pacífico, y desde luego, lo toma, como una gran bandera, Obama, y la estuvo manejando, y que la rúbrica, no se dio, porque llega Trump, y a los tres días, de estar, como presidente, al tercer día, de estar como presidente, ya este Donald Trump, rechaza, rompe el acuerdo, prácticamente, para que Estados Unidos, dirija este proyecto, que tenía un vértice económico, pero que tenía objetivos, geopolíticos, la de la contención de China, en Asia, entonces, este tipo de cuestiones, me parece que son importantes, si a eso le sumas, el tema, en Medio Oriente, que me parece que Estados Unidos, va a poner mucha atención, con China, con Medio Oriente, y va a dejar la tensión, respecto de Ucrania, me parece que ese va a ser, digamos, el punto flaco de Trump, es la primera impresión, que tengo. Va a esperar a que Putin haga algo, va a esperar a que Putin haga algo, y que simplemente, sabes que es el, es que ya no tengo dinero, para darte, ya no tengo apoyo, que tienes que rendir, que tienes que rendir, ya. Y a Israel, sí, aunque diga que no, lo va a obligar, a hacer ya algo, porque todo el mundo, está encima de él. Que de hecho, fíjate, de hecho lo de Israel, pues bueno, Netanyahu ya, pues precisamente lo estaba preveyendo, ya ha dicho, voy a intentar llegar a un acuerdo con Hezbollah, si Hezbollah se va hacia el norte, y me deja la parte sur, los altos del Golán, en fin, el sur del Líbano, libre, para que puedan volver, pues todos mis colonos, ¿verdad?, al norte de Israel, bueno, pues podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Y Hezbollah está, pues muy, muy tocado, ¿no? Es decir, prácticamente han, han matado a todos sus líderes, igual que en Hamas, entonces, bueno, vemos que también Irán, pues no se ha querido meter, ha reaccionado, por supuesto, pero no ha sido un enfrentamiento abierto, como a veces esperábamos y dijimos, por favor, que no suceda, ¿sí? Porque eso se podía, se podía generalizar, y entonces, bueno, parece que como que ahí pudiera, se pudiera, Netanyahu está pues dando los últimos pasos para la posible presión. Yo quería añadir otra cosa también. Bueno, nada más permíteme, porque ya se me terminó el tiempo, ahora sí que nos quedamos a medias con muchas de estas situaciones geopolíticas. Lo más importante es analizar toda esta situación y lo más importante es hacer cambios. A nuestros invitados, muchísimas gracias, al equipo de producción, al equipo de información, yo soy Leonardo Schuebel, Cambio y Fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!